Con el programa Argentina Trabaja pudimos hacer, esto era nada, estaba casi en ruinas, pudimos construir este espacio que lo convertimos en la Escuela Municipal de Vox y que todos los chicos pueden disfrutar. ¿Cuántos alumnos tenés? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? En este momento hay 200 clientes por día. 200 chicos. 200 clientes por día. Así que la verdad que es un lugar espectacular, un lugar que... En el boxeo pasan cosas que son extraordinarias. La lealtad que tienen cuando terminan de boxear, la verdad uno intenta ganar al otro. Y el abrazo ese que se dan, la verdad, respetándose, la verdad que es como para observar y como para aprender. Así que bueno, sigan adelante. Gracias Inés unas más. Saludo a la Ministra. Que sepan que veo hay chicos que son de la cooperativa de Argentina Trabaja y ella es nuestra alma mater, es fundamental en el andamiaje para que Avellaneda siga construyendo lugares como estos que permiten generar lo que nos dice siempre la Presidenta, ir por más, porque ir por más tiene que ver con tener oportunidades, con tener espacios dignos, con tener sueños. Y bueno, y vamos cumpliendo y ellos nos ayudan a cumplirlo con un liderazgo muy claro que lo tiene hoy la Presidenta y con el apoyo de todos nosotros, seguramente, y el convencimiento. Porque cuando vienen y nos explican que se hace desde el saneamiento de Riachuelo, tiene que ver con las cosas que tenemos que defender, con las cosas que tenemos que saber, porque muchas veces se hablan en el almacén, en el barrio. Cuando uno tiene más herramientas para defender este gobierno que transforma y que nos va a dar un país extraordinario que estamos construyendo entre todos y que seguramente el futuro va a ser mucho mejor, va a ser para ustedes, para los chicos de ustedes y también para nosotros, ¿por qué no? Porque lo estamos viviendo y lo estamos disfrutando. Así que bueno, este es el camino, un camino de trabajo, un camino de inclusión, un camino de esfuerzo, pero un camino que marca bien claro, con una dignidad extraordinaria, con una conducción y una claridad impresionante este tiempo nuestra Presidenta. Así que desde acá la seguimos acompañando y seguramente ustedes también. Así que felicitaciones, gracias, gracias a la gente de la Comar, y nos seguimos viendo. Gracias.